Aquí nada es lo que parece. Después de una tragedia, una joven médico y un joven motociclista se conocerán. Extraños y misteriosos sucesos se desatarán. Ella intentará descubrir lo que está pasando, sin imaginar que él esconde oscuros y perturbadores secretos. Ella pondrá su vida en riesgo. Él tendrá que tomar una dura decisión. ¿Podrán sobrevivir a la mentira, el dolor y la traición? Ángeles negros, ya disponible en Caligrama.